Conoce las noticias más importantes de la semana en Cluster Industrial. BBVA México otorgó un crédito por 67.4 millones de dólares a 360 Industrial Park para optimizar la funcionalidad de un portafolio industrial ubicado en el corredor Ramos Arispe en Coahuila. El financiamiento está direccionado en 19 naves industriales ocupadas por empresas nacionales y extranjeras del ramo aeroespacial, automotriz, de logística, químicos, electrodomésticos y de energías limpias. También el informe Situación Sectorial Regional elaborado por el Área de Estudios Económicos de BBVA México destaca que los estados que más crecimiento de su Producto Interno Bruto tendrán al concluir 2024 serán Coahuila con el 4.2%, Aguascalientes con el 3.1% y Tlaxcala con el 3.0%. BMW Group, con el objetivo de seguir impulsando la movilidad eléctrica en México, consolida nueva estrategia con VIMO con el fin de ampliar la estructura de carga en vías públicas para automóviles eléctricos e híbridos enchufables. La acción es parte de una inversión de 15 mil millones de pesos hecha por BMW Group en Latinoamérica para ampliar la oferta de cargadores en vías públicas de la región. La campaña en México contempla la instalación de 144 nuevos cargadores en un mínimo de 20 ubicaciones premium, como lo son restaurantes, centros comerciales, hoteles, oficinas, entre otros. Dentro de diversas ciudades del territorio nacional. Siemens México, Centroamérica y el Caribe inauguró su destacado proyecto Mitras en Monterrey, Nuevo León, tras dos años de planificación y una inversión de más de 1.100 millones de pesos. Esta nueva planta, especializada en inyección de plástico, se establece con el propósito de ampliar la producción y satisfacer la creciente demanda de soluciones de electrificación de mediana y baja tensión en los mercados nacional y norteamericano. En los primeros siete meses de 2024, México ha captado anuncios de inversión por un total de 48 mil 35 millones de dólares, según el último reporte de la Secretaría de Economía. La mayor parte de esta inversión proviene de Estados Unidos, que representa el 46% del total, con 22 mil 329 millones comprometidos. Le siguen Alemania y Argentina con el 14 y 9% respectivamente, sumando un total de 11 mil 334 millones de dólares. El resto del capital se distribuye entre varios países, incluyendo a nuevos actores como China, Francia y Portugal, interesados principalmente en sectores como la automotriz, gas natural y fertilizantes. Grupo Industrial Monclova anunció una inversión de 90 millones de dólares para la diversificación de sus operaciones en la región centro de Coahuila. El proyecto incluye la construcción de una planta de estampados y un nuevo parque industrial. Gerardo Benavides Pape, presidente del Consejo de Guimsa, detalló que de los 90 millones de dólares, 40 millones se destinarán a una nueva planta de estampados, mientras que 50 millones de dólares serán para la construcción de un parque industrial que albergará inicialmente cuatro naves industriales de 15 mil metros cuadrados cada una. Maxion Structural Components, empresa enfocada en componentes estructurales para la industria automotriz, anunció una inversión de 1.300 millones de pesos que permitirá expandir su planta 3 y generar 500 lobos empleos. Con esta expansión se incrementará la capacidad de producción para responder a la creciente demanda de productos que se adaptan a las nuevas tecnologías. Guanajuato sin duda sigue siendo el mayor referente en la producción de vehículos ligeros en México, pues el estado del Bajío lideró la producción de vehículos ligeros en 2023 y no solo eso, estableció un récord histórico en producción. El récord que impuso Guanajuato corresponde a la producción de 788 mil 230 unidades de los distintos modelos que se ensamblan en las plantas de General Motors, Honda, Mazda y Toyota. Ahora, la proyección realizada por el área de inteligencia y de negocios de directora automotriz indica que, para el cierre de 2024, Guanajuato produciría la impresionante cantidad de 916 mil unidades. Si deseas conocer estas u otras noticias, síguenos en redes sociales como Cluster Industrial.